¡Suscríbete! El primer paso se decidió mantenerse con el canal recto de la rota Hay juego, Manuela Rotter, la nombrábamos recién El capitán del equipo que le puede atravesar con Dengue Ya está como titular en el equipo y le da maneja a los forwards Pelota por todos lados, Casomi, Quevedo, tiene 2-1, se la da Norton Norton se encontró con la marca tremenda de Molina y repuso un tackle ¡Dios mío! Pelota en el piso, es recuperada por Eliseo A Indocona, hay ventaja a Indocona, tiene Eliseo, la juega Toma, el primer en el alaceno del Pocali Fui, Mato, Magasto, Manuela Rotter, y Javier Alvarez Los dos manos, Pelota, Paso y Adelante con Intensidad Arrancó el partido, se le prestan un partido Se le aprecia a la gente, está... A ver si la gente lo va a acordar ¡No! ¡Y ya está! ¡Bate! Ya estaba tuve malidad, vamos a olvidar a esperar Que el que parece es terminar el juego de Quintessira, ¿no? Si, si, porque el que es el partido, el partido del juego De los dos, el partido del partido lo que lo vimos en las dos, lo que hemos hecho. Intentamos otras pruebas después, pero regalamos unidad de ventaja, sobre todo con el tercero de la tienda. Teniendo la tercera línea de los dos primeros cuartos, desde segunda línea, con el tercero de la tienda que me agrega que va a ser una linda de la tienda. Vamos a ver qué pasa en el primer grado. La famosa ya sabe, la nos encanta, todo el que ha jugado, hay que ir sin ático, es la que nos hacía sin los dos jugados. La verdad que es muy lindo ver cómo se imputa la pelota acá. Ramiro Gasur va a ingresar un balón. También hay que ir al canal de Niscrán. Vamos a ver, esta es la primera actividad que te tiene para Bogotá, la flora de la Tienda. La primera cosita, la cosita, la cosita de Camara del Toro, el doctor Rodolivia, la coja, el doctor de Camara del Toro. Dbury, arriba, arriba, arriba. Un poco que pudo rápido, Agustín le tocó, va para adelante, dura la semana pasada. El cojo de muchos que está ganando el hueso rico, la persona, la decida, ¡Gracias! ¡No, de cabeza! ¡No, de cabeza! ¡No, de cabeza! ¡Doble infracción! ¡Pasó de todo! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Habrá que estar atentos a la situación de los brecha para ver si los jugadores no se pasan de roca, si no se vuelven locos por buscar esa pelota. Aprovechamos este minutito para pasar las posiciones del torneo. Marita lidera el campeonato, puntos de 4, 9 puntos. Ha ido más, el segundo sería, el liceo con 8. El Mendoza Rackmi también tiene 8. Lóscoro tiene 5, CPM tiene 5. San Juan Rackmi con 2, va cerrando los 2 a Juan y los 3 a Juan y los 3 a Juan y los también. Universidad con 1, Banco Rackmi con 1. Guasur con 0, en realidad este partido, Guasur-Banco, que son los boleros, se juegan mañana domingo. Hacemos silencio. Bebe Chazolary Goni, el viento se lo llevó, el viento se lo llevó señores, no lo estábamos nombrando en nuestro querido amigo viento y aquí arriba la verdad que se siente, ha mermado un poquito, pero me parece que el viento va a estar presente durante todo el match. Cuando vos ves el gesto, el juguete, el juguete, el juguete, el juguete, el juguete, el juguete, el juguete. Y ingresa a un pasillo, 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 a un pasillo. De Paule y go para adelante, tomó la pelota, no encontró apoyo y se mandó el fuerte al centro, al experimentado centro. Gonzalo Norto con Arrigoni, Arrigoni va al piso, derribado por un minuto en el 6. La movilidad tremenda. Quevedo va para adelante, usted lo quite la marca de dar, va a estar en el piso, no fue un buen colectivo. Los compañeros, la tiene que ser, Azul busca el fondo. Se busca la videla, está la sudita, la videla. Aquí está Azul, Gualite también Azul va al fondo. Dos razones, hay dos parejas de hermanos. Son razones, a todos, con el público. La movilidad va para adelante, estamos en los 10 metros de Liceo. El partido ya jugó prácticamente de 10 a 10, no ha habido condiciones de silencias. Y el segundo pelote, porque se escuchó a Marín decir sin mano, dos ocasiones, dos oportunidades de los jugadores de los tornos, que no estaban dedicados para afectar esa pelota, por eso el jugador de infracción del jugador de Liceo, que pasará por primera vez a jugar en campo. El pal derechazo de Eugenio María, es joven, la pregunta, y el clavo suelto. ¿Sabe seguro? Recuerda usted, la pregunta que se decía, ¿segura afuera? No importaba cuántos metros se ganaba, sino que saliera obligatoriamente. Que sale, que sale. Y esto fue lo que se contiene, que venía, ¿segura afuera? Va a arrojar para mí todo el tío, si no, si no, si no, si no, la partícula, salió, vio, va a romper la pelota. Primer light no para que sea, un favor. Y luego va afuera, un gris, que nunca le gaspe, el gaspe delante. Fuerte el pal de Liceo, primera oportunidad que tiene para atacar, lo bajan, los cuatro de las tornas, la pelota la tiene Alberto Llanarte, tensa cabecera, como siempre, Rami no sube a juego, de María. Juega con todos. Se viene Federico, que no esté palestina de San Barino y el cachorri, que dispone la pelota. Molina, de María, Guillermo. ... ... ... ... ... El piso, que para mí lo que quiero, si la verdad, es un corte, que es borbada, que es la pelota, y se involucra, dudo un poquito, también lidera, que es sobre peligroso, y de un lado, y de un lado, a ver esa distruta del piso que pisa, es buena para el Sebo, es una actividad con Tris, de manía, lo viste, te pongo a la niña, porque es buena partida, es muy intenso, muy lindo el ritmo que estamos viviendo aquí, en la calle, en la cancha de Xero, tiene que ser, darlo al remedio, y poner la pelitita, y no肉 afuera, con un llanarte, hay un poco こ犀 enjoyed esto de como combatiré, hay un poco adelante, y poco atrás, del árbitro, un poco prototido, ¡Pouces! ¡No anonymfy! ¡No, nel pan, en una principal intervención heard, una actividad, una actividad, una actividad que hizo la actividad y una de las maduras que reciben la única actividad, para poder desorganizar esta defensa de los pueblos que se encuentran bien ganar la riva muy rápido, la presión que cae en los dos horas intensivas, la verdad es que no gana va a estar muy bien la jugana, no llegue, no es si, probablemente tenía que tomar un grupo de ahí el piso está muy brutal, eso si bien tiene la primatividad tangente, en cinco fases de subida el piso está muy claro, vamos a ver qué pasa con el piso, el piso aparece, ya será guarda, pues paga su boca, no pone rápido, el piso va a atar de un trono, es un poco adelante ocurre un poco con el piso, veamos, por dos carpa, el carpa, salada, avanza el piso ¡Vamos adelante! ¡Vamos a la luna! ¡Salís! ¡Arribón! ¡Marados! ¡Arribón! ¡Arribón! ¡Fuente! Vamos a tener jugador de defensa, me parece que son fuertes, son fuertes. El segundo jugador que queda en el piso, de un modo importante. Vamos a ver que no va a tener piso de empleado. ¿Se ha dado? ¿Qué tiene sentido eso? Si no tienen sentido, se puede hacer pelar los depósitos. ¡Ala! Ya está, bien, acá. He estado, bien, acá. Hay que empezar aін. ¡Me parece que fue aquí! ¡No, pero no! ¡Me parece que fue aquí! ¡No, pero no! Me parece que es Pivedo, si Martín Sateo está acá abajo, si fue Juan Pedro Pivedo, fue también algo bien. Bueno, la fecha se va a estar completando, recuerden que fue un partido de radio, con el cual, Marista, con la Universidad de San Marcos, y por cierto, que te decían que la mañana se cambió a su carrera, que 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 se cambió a su carrera, y que se cambió a su carrera, con los confuerdos que viví en cerca de 10 meses de irlandes que la persona ¡Con hueso, re stellante! ¡Con hueso! ¡Dejadé máis, ¡ scalesante a rango! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! van para... ¡Muy fuerte! Mucha gente se ha acercado aquí a la camarilla. Mucha gente se ha acercado a la camarilla. A ver... Pero el destrón de los Tordos es poderoso. El destrón de todos los trabajos de la semana. Ha estado el poroto, la visera, laburando, me parece, ahí, con ese pack de fogo. El destrón de los Tordos es poder ser el entrenador de los Tordos. Con los encargados para hacer un juego, para que se dé esta formación. Un porotito de esta formación. Que tiene el trabajo de los Tordos. Muchos gustos. Muchos gustos. El hermano del Mambú. El Tordos jugó tantos años en el pack italiano. Pelota afuera. Arrigoni que le ha jugado su pack. Se la da a Casole. ¡P nacional de asistimiento! ¡Sinércate! No hay que doy a la Sistema. ¡Vamos, vamos! ¡Es oído Binaldo! No tenemos el first sight del club. ¡No, eso no es el segundo canero con las rotaciones de los Tordos! ¡Vamos! 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 La gente tiene frío, el equipo de producción de Lisboa, que ahí tiene tamburo. Juega para el lado corto de la cancha, lo buscan, insisten con el equipo. Juega Chorro Jiménez, para limpiar los tres cuartos, porque si no se curan, te ganan contra el ataque de cordos, cuidado, hay que estar más atentos. Con los gustos, escapa Ramiro Gasur, Camilo, que lo hace, con el gobernante que está en todas. Gasur, que quita a fuego, de María, que habilita, por espalda juega, la tiene el capitán, con el rey de Llanos, que le dice a Guillén, corriendo, vete. Álvaro Guillén y trae. Hicieron todo bien, Octavio. ¿Qué viste este con una cantada hermosa? Excelente momento, cuando se dio a partir de que pido los cuerpos fuera de la ventaja, cuando vamos hacia afuera, que atén producen para despedir la pelota, de que lado nos pusieron, lo hicieron con el contrarretero, todo. A partir de ahí, volvieron hacia este lado, hicieron dos pasos, ahí vemos, en la repetición, y nos dieron la mano, y esa espalda, y a partir de ahí, Correa Dallon, excelente, con paso de la línea de ventaja, acompañando el número 14, hasta llegar a la ventaja. Si le escapa en la última, que era el hombre el último, que estaba cerrando, termina intentando el ataque, pero si le escapa, se les desvanece entre las manos, entre la sutura y la camiseta, porque no puede lograr la rueda. Venía bien, disculpa, venía bien lanzado el jugador del liceo, ganó la marca, y después la tomó muy bien. Vamos a ver, 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 adentro, Ramiro Pérez gana el local, que se la encontró, la supo aprovechar, la manejó muy bien, y lo otro se encontró que la defensa no alcanzó a multiplicarse, y me parece que la gente no alcanzó a multiplicarse con esa defensa, pero sobre todo, después de que por cargo de la línea de la cancha, en el centro de la cancha, a partir de ahí, era un supermercado. Me parece que van acá, Fletcher, ¡veniva! Venga, 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 venía. Venga, venga. Venga, venga, venga. Me pareció un poquito más grande álbum del que tomó la pelota, demasiada duda de su cabeza. Muy bien, buen género. El viento de agua y el estadístico contra el jugo de orden que tenla y el suco de los torres que están en la fecha de venta que han utilizado el pecho. El jugo de su conjunto está en la altura de la gana Liceo con López D'Ámbolas, el salteo de María, la busca Tomás Videla, que se vea su amigo Pinto, el aurelio Jiménez. no lo pueden derribar y no lo pueden derribar Azul y el juego de María nuevamente con el Gaspe, el Gaspe con Molina homógicamente a todos la ciudad de Azul sigue el Azul sigue en la juez y que al final está en la cruz de la ONG como es un gol de la ONG ¿qué es lo que sucede? Más de esto está empezando a mi espalda en el centro de la cancha para lograr su realidad por fuera y este mano por mano mano por mano, mano por mano tendría que haber tomado la marca ahí y el cacho no tiene el punto que está haciendo por el lomo se acaba formando los billetes fíjate cómo están trabajando los guines en la punta que se van a hacer son autores del deporte nacional con 512 que les dan juntas juntos solamente por el centro de la cancha y ya no es más siempre que se quede siempre con el centro de la cancha con el control de la cintura 22 metros de María que juega y también en la punta que juega se van a hacer en el juego y por tradición en el juego Gazul que mira decide Gracias. 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 Para más, primul Gracias. Eso está intentando, por Martín Sandiego que va adelante y conserva la policía cálida, el hijo de Fribea, tiene que ponerlo cerca, ¿no? Che, no puede más Molina, ¿eh? Te lo dije, te lo venía cantando. Pobrecito, qué lástima para el partido 22-2. Vamos a venir a la gente de una gobernura. Aquí es el hotel, la tercera línea que tiene. La dos deja la cancha, vamos a ver, ingresa. ¿Quién es Francisco Valle? No, 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 no. A la de este lado, para que va a formación de este lado. ¿O tiene fruto? Sí, un. Este es el cliente recién le fue a la un equipo de liceo, a ver si va a poder emparejar. Y acá será fundamental el papel de Tomás Díaz. Y nuevamente, el tercer escándalo de ese juego, ¿no? Dos penales y un free kick a partir de esta formación. ¿Eh? La mayoría del piso. Y acá se puede jugar en ese ámbito. ¡Gracias! Vamos a ver que pasa con el correo rico, va para adelante a Uqui. Lo frena muy bien, muy bien detenido, lo saca, limpia todo… limpia lo que haya, limpia. Andresito Ramos Le gana, le dice, le gana, le hace No se tiene paciencia Nuevamente a Rollo Muy involucrado Se va, se tiene fe No, andan para atrás No tienen mucho tiempo Paciencia en esta pelota No se la van a dar los tres cuartos Me parece que hagan bubre con los bordos Con los delanteros Sin fracción, piseo Me parece que si hacen las cosas bien Pude llegar a ir frenando Los tordos, los tordos tiene que tener paciencia Sigue continuado Sigue explicando Bueno, la pelota se decidió salir afuera Me parece que no fue la mejor decisión Arriba, ni detenido Cae al piso Deja disponible el balón Va hacia afuera Casones, recibe el impacto Pero juega muy bien el otro Casones Parece que llega Estamos muertos Se da en la punta Sigue el juego vivo Los tordos sigue atacando No se tiene que desesperar En esta oportunidad Lo mandan para atrás Al recién ingresado No, era... ¿Ves lo que veo? No, Martino Rico Ahora está que veo ahí Salimos hacia adelante Tal vez le faltó un poquito más De hacer algo más De hacer alguna cosa encima Bueno Contamos Dos reservas El grupo de reemplazos Que está por entrar Por el lado de Liceo Lo teníamos en el José Ángel En la caminata 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 Y ahora En la caminata Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Garicia Pérez Y la pelota se va Si, 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 es Pérez Si, si, es Pérez La costumbre de ver a Videla siempre patienta Que no te sorprenda que puedas patiar en el último momento Digo, esto fue... Pero en el fondo Ahí lo tenes a Tony Videla Pensando bien lo que va a hacer el estado Fulbach se le ha dado al estado se le saca la marca como agua, se le saca detenido Jorge Bedo parece que pesca los tornos parece que los toques, toques, toques si señalas la tiene los tornos recupero en la pesca de la misma renuevo hacia adelante ya la tiene casón en la mano se le da a Martos están jugando pegaditos muy bien los bajos, lo están haciendo muy bien ese rato de ese verte estamos en la mitad de la cancha cruzaba el pie con mucha deficiencia ahí lo veía Rigoni, muy confiado pero la marca le llegó muy rápido se la taparon y ya terminaron perdido y ahora es juego lo nombraron a Sabade y un partido violentamente y un partido que era ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! una pelota salió arriba arriba pelota que se le escapa se le pone las manos a a pelota al fondo ¡Gracias! Se demoraron las ventas, pasó de todo, hasta pasó de todo, viste Marilla, y fue para Cristina María. En esa jugada pasó de todo, deliberadamente, después lo dejó mover el line-out. El line-out no se forma, el Liceo se demora a formar el line-out, ahora es de equipo, durante un tiempo, durante un tiempo, durante un tiempo, por lo que dijo el árbitro, que Marilla alejó la película, y a partir de eso le dio la infracción y le dio la infracción. ¡Aplausos! 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 Un saludo salúmedo. Paría, ¡oyes tiempo va a trabajar! Y agarramos a Cazone y menga petrar. Marfa Cazone en la noche se cuenta de Justiudono, nuestra coleta recuperada en entreta. Hablando de Videla, se escapa el fútbol, Páez no lo puede ver, hay mucha gente que está aquí, es abajo, ahí lo que le dieron, desde que queda Videla, la supo brinda jugó con Páez, Páez que se le da el alegante, Páez no se la da, ahora sí, juega, Pérez, y Pérez, y Pérez, y Páez, 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 y Pá 12 para liceo, después de ir ganando 12 a 0 liceo, de 22 puntos y el segundo de mi intensidad que tenemos aquí, amigo es impresionante tener otra pelota viva tiene un porcentaje altísimo de la pelota viva necesita liceo volver a esos equipos no es el juego no es el juego no es el partido no es el partido ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí. ...canto, pero a mí me quedó personal. En las personas, alguna duda me pareció bastante parecido en el 75. En el primer tiempo, el que les avie había abierto un alto al cantor... que venía bajando un poquito y que tampoco el sintonía de intercambio. Bueno, los dos son 14 entonces. Recuerden que Agustín y María de la apertura del Liceo está en el 5.000. Liceo juega rápido en la base. Hay un pasamanos ahí, Tomás. Son dos 1 entre Berrios y Vido. Jugada preparada de los Klaus en el Canal Terline. Brota en el piso La Quiria Azul juega de mano Pérez Correa Llano Detenido, no ha tenido espacio Le das espacio a Correa Llano Y te sorprende 30 centímetros Esa es lo más preferido Azul Pérez Tris Correa Plano Es por la ansiedad Es por la ansiedad de estar cerca y quiere marcar Y le retrocede Videla que busca el hueco Esperaba una vidón Un tackle de casones Lo agarró en el aire ¿Está clarísimo? Azul se toma su pie Vamos Pase adelante Busca el cinturón ¿Sí? ¿No es? La quire La mirada le dice Andate para allá Venimos para acá vidón Corvalando una célula más El ataque Un poquito más Hay otra célula de ataque Pero se arrepienten y no La pelota va hacia afuera La tiene Videla Que ubica a su compañero Alstado Pase adelante La deja disponible Bonita Ya está Escuchen Pueden correr Muchacho Va correr a llano Los van a sacar Los van a sacar Los van a sacar Los van a sacar Vamos a ver que hace Elisa aquí, va a jugar rápidamente, sencillo, va a jugar las pelotas con un trencito. A ver, a ver que si sale preparada por lo llanarte con Dries. Vido solamente Dries. Lo metieron adentro y todo, esto parece que es trae o no. Pelota arriba, pelota arriba. Vamos a salir a detallar todos. Esto es una nueva carrera. A ver, acá la vemos que viene un poco. La gran cacho de los Pumas iba a ser, pero en el final la jugaron. Ganaron línea de ventaja, avanzaron, fue muy buena la jugada, nada más que no lograron ahí con él para poder salir a la jugada. Hay que hacerse amigo de las decisiones estas, ¿sí? Va el truque de Arribón. Agarro Pérez. Llevan, llevan, tiene que hacer un cachorro. Lo tenemos. Nosotros traes aquí en San Jorvaldo. Vamos. A ver si está21. Y nos despierta más. Qué lindo. La agarró Jimena y dije que estos traes. Mira. Mira lo que voy de delante, mira la mano. Yo le voy a la busca de quien dársela sin vérsela a Gachorro Jiménez. Nada, nada, nada. Eso no es obsesión. El ganante estaba ahí en medio. Entonces, ¿dice? ¿Toy trae? Totalmente, dice que está el 5 mil. No es el nuevo tiempo. Trae del Gachorro Jiménez, trae para Liceo. Se sacaba Liceo en el partido. ¿Qué más? El mismo que hacerlo con un trae. El trae manda el torneo. 5 conquistas, lo que tiene ya. En lo que va el campeonato al San Juanino Gachorro Jiménez. ¿Sí? El donarte está parado entre los dos jugadores que han estado en el torneo de la Gachorra. Y los dos jugadores que han estado en el torneo de la Gachorra. A ver si la hemos... Yo quiero paralelar el tro, uno de ellos, una posición... El donarte es un típico de los dos jugadores que han estado en el torneo de la Gachorra. Para eso no lo pensamos. Para, 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 para los tres jugadores que han estado en la Gachorra. Si bien, 17, 21, que es para los dos jugadores que han estado en la Gachorra. La Gachorra se le enganchó bien. Sí, fue, fue al límite. Fue ese, pero fíjate, a ver si la tenemos a la Gachorra. Ahí, 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 ahí. Está chido. Ahora que la ve por segunda vez, lo corre Agustino Rico, se lo saca de encima para que... La materia es impenetrable, ya lo sabemos. Si vos estás bien parado, estás bien parado. Pero me parece que hay un... Una, una cadena, así en la... El árbitro consultó con el juez, asistente. Mi crey, tenía frente, dijo, no, 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 no. 4. 21, 17, 6 minutos en el segundo tiempo. Están manteniendo a Tau, Pabria, Tano. Rodilla. Estuvo muy involucrado. 4 de Reimbón y 7 de nuevo partido, ahora, 20, 6, 7 minutos en el segundo tiempo. Es un polino, vas a tener que... ¿Qué? Ataque al azul, hace un partido, lo busca Pablo de Líos, a la República, el Díaz. ¡Ale, a la República! 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 Bueno, hay algunos cambios, los vamos a ir nombrando, en los golgos, acá van a ser en casa, en los golgos, acá van a ser, 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 en los golgos, La veemencia No, fue arriba Al hombro Al que pelota y al hombro Fuerte ese flak Más de una vez y medio había salido De afuera hacia adentro A tratar de interrumpir Y destructar directamente el juego Ya se va Están asistiendo a Francisco No, es violentísimo Tremendo el cachorro Si, si, si Estamos de acuerdo Se le movió todo Se le movió el cuero Se le movió todo Fuertísimo Mirá como lo abraza ahí Es que le dice que quiere el cachorro Si es un crack Es un divino Para decirlo en ocasiones es un divino Todos los chicos tienen un divino acá No hay animación de camas Se juega con mucha violencia Eso sigue Mucha cosa Quien está un premia Es un grog Claro Entonces son seis Y con una vez Espero no ver No sabía que hay ni mayor A pesar de eso Bueno, te hacemos limpio Entonces el 60 4 Monar Pune floating Bueno, tenemos que salvar Y dentroa El Puntad de los tornos, así que prepárense para él, me parece que los tornos van para adelante. Me parece que en esta noche va a tener que mover la suerte rápido, otra visión, la suerte es muy fuerte. Se rebaló, se lo vio, es que se cayó de aquí al lado lejano. Fijate el piso, queda el barro levantado. Está bien, ¿eh? Es importante al cambio en la segunda línea, el tipo que sabe jugar también en la primera línea, a ver si va para adelante o si hace alguna diferencia. Directo a vos. Muy clarito el arbol, el reylaje de favor, colabora mucho a los jugadores. Hay juego, se lo despubliquen pero sale, hace un desfile que hacer, la mayoría que no está en campo le tiene los pise, Diceo, esto ha pasado uno, la pelota tiene un 14, la pelota tiene un cinco pasiones que lo vemos que ya ha recuperado, del golpazo que se le dio recién y ese táctil violento que recibió el piso. Diceo, juegue, juegue, juegue. Ahora que no hay Diceo, no pasa nada. Los tornos ataca, no pongo que abrir el juego, el jugadorito el pase lo hace reposar a Rigoni, a Rigoni mucha compañera, económica, no pasa nada. El juicio del rito. ¡Bien! 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 ¡Bien, cuba! ¡Bien, jugadora! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 Hay juego de mano. Platini Cachorro Jiménez. Capuletri. Gracias. Four, seis, diez, 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 nueve. Muchos formadores cansados. Ha sido intensísimo, sobre todo que no está cansado por ahora, el arrastre de todos los partidos en ese rack todos los jugadores todos los jugadores todos los jugadores 22 22 el liceo de ir online hablábamos de las decisiones y acabamos de tener un muy buen gol en el cual ganamos 20 metros veremos un buen resultado hay otro cambio del liceo entró Bruno Silicione con la casaca 22 se repitió Pérez con la 12 centro ahora vos querías ver patear a Navidera la oportunidad del liceo es maloso ojo que también de manera despegable vamos a ver pelota en la altura muy buena pero que hermano del liceo en la cola con Gris Tomás Gris que deja la pelota esto ya es Ranglis Ramiro Gazul vamos ahí por la derecha un pasado a todo ahí básicamente de María con Santeo la toca el desemblazado la 22 con 27 acciones hacia adelante potente centro Gazul que brinda juego tiene de María con el sector sin manos señor ni por el costado el árbitro la mitad los jugadores como Merce doble Santiago paro de los ganantes estaba en el puerto bien el tackle visita el tackle el nuevo familiar con el doctor ese tackle es el tackle es el tackle particular No, no, el cachorro está acá. 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 No, el cachorro está acá.